Buenos días, bienvenidos, hemos logrado salvar el cambio de hora, hemos encajado el momento y os propongo esta mañana un taller que... sí, está grabando, no te preocupes que le hemos dado el nombre del Camino del Mago ya veremos en qué está inspirado y espero que por lo menos le encontréis utilidad y sobre todo que os desperten muchas preguntas de qué cambios puedo llegar a hacer en mi vida Bueno, vamos allá Lo primero es el momento publicidad, yo soy Paco Vinagre, pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional La asociación que tenemos, lo que nos une a todos los integrantes de la asociación es que trabajamos con técnicas que se centran en la emoción Nosotros consideramos que cualquier problema que tenga una persona se puede resolver cambiando su estado emocional liberando esos patrones emocionales que le lleva a esa persona a entrar en determinados patrones o mantener determinadas sensaciones Bien, bueno, pues para eso nosotros damos cursos, hacemos talleres, damos sesiones individuales y también, como somos una asociación sin ánimo de lucro pues hacemos charlas de este estilo, que son gratuitas y las ofrecemos a cualquier tipo de asociación, empresa que esté interesada en estos temas y que pueda ver que le pueda ser un beneficio Y ya a partir de ahí, vamos a centrarnos ya en lo que nos trae aquí hoy que es el camino del mago Bien, el camino del mago realmente es una metáfora de cómo consigo yo en mi vida aquello que quiero Eso es el camino del mago Y todos más o menos tenemos una idea de cómo hacer eso, cómo conseguir eso Para centrarnos os propongo que recordéis Cuando en vuestra vida habéis conseguido algo importante Y algo importante significa algo que yo creía que podía ser difícil de conseguir Y que representó para mí como un salto, un antes y un después Entonces, si buscáis ese momento en vuestra vida podéis intentar analizar qué pasos disteis para llegar a ese objetivo Y por tanto, si lo hicisteis una vez y visteis una serie de pasos pues si repetís esos pasos lo podréis conseguir siempre Sería la lógica Bien Pues también os propongo que busquéis otro momento en vuestra vida en que queríais algo y siguiendo esos mismos pasos no ocurrió Lo que nos plantea la duda ¿Qué falló? ¿Fueron los pasos? ¿Fui yo? Hay cosas que no se pueden conseguir El exterior es superior a mis deseos Y esa es la clave que nos llega o que nos lleva al camino del mago Es decir, qué propuestas se han hecho a lo largo de la historia para conseguir crear la realidad propia lo que uno desea ¿Bien? Esta charla es la tercera vez que la doy y lo que me interesa es haceros ver que realmente cualquier cosa que intentéis en vuestra vida seáis conscientes o no utilicéis el método que queráis realmente estáis recorriendo el camino del mago estáis creando una realidad propia ¿Bien? Y veremos que todos los sistemas tienen algo en común Si entendemos esa clave, ese algo en común va a ser muy fácil hacer que cualquier sistema que yo quiera funcione ¿Bien? Solo que yo voy a proponer uno que es reducido son cinco pasos y pues os lo propongo por si os puede ser de utilidad ¿Bien? Conocer los pasos que os voy a proponer ¿En qué os ayuda? Pues lo primero es estos pasos nos van a ayudar a descubrir cuando me estoy apartando de mi objetivo porque si estoy gastando un esfuerzo, una energía y estoy conduciéndome por un camino que no me llega al objetivo es una pérdida de tiempo ¿Bien? Luego estos pasos me ayudan precisamente a eso a estar centrado en lo que yo quiero conseguir También me van a ayudar a encontrar las trampas que me pongo para no conseguir llegar a mi objetivo Eso es muy importante Vamos a aprender también a liberar las limitaciones que nos impiden conseguir ese deseo Y si logro liberar mis limitaciones conseguir cualquier deseo es fluir No hay esfuerzo Parece que todo se pone de acuerdo para que yo llegue y casi que me empuja a conseguirlo Y si logro entender todo esto y lo integro lo que me doy cuenta es que la vida al final no es más que una serie de deseos que yo quiero y el disfrutar del camino hasta conseguirlos Es un juego ¿Vale? Ya veremos que al final cuando te conviertes en un mago en un maestro de la magia estos pasos no son necesarios puedes crear tu propio camino Pero mientras tanto pues para el aprendiz puede ser interesante tener como unas pautas ¿Bien? Bueno Nada de esto me lo he inventado yo se lo he copiado todo a José Luis Parise ¿Bien? Lo único que he hecho es sintetizarlo y creo que transmitir de una manera mucho más clara los conceptos de lo que él hace José Luis Parise tiene una cantidad de conocimientos tremenda pero al tener tantos conocimientos también luego es difícil entresacar lo necesario ¿No? Te puedes perder un poco en en todos los árboles o todo el bosque que te describe ¿Bien? José Luis Parise lo podéis encontrar en YouTube tiene cantidad de vídeos son muy interesantes ¿Bien? Es un psicoanalista argentino y mago con estos calificativos como que podemos dudar bastante de él ¿No? Queda ahí la cosa pero bueno que cada uno saque sus propias conclusiones yo os digo que realmente lo que transmite tiene tiene mucha enjundia cada uno que busque lo que pueda lo que pueda servirle y lo increíble que ha hecho este hombre ha sido yo quiero conseguir esas cosas que han conseguido los grandes espirituales del mundo bien y si yo quiero llegar a eso esos grandes espirituales tienen que ser humanos porque si no no me valen a mí como dice él sería una broma de mal gusto tener que imitar a alguien que no es humano que no tiene mis limitaciones porque nunca lo voy a conseguir eso va a ser una fuente de frustración y partiendo de esa idea lo siguiente que hizo fue sentarlos en el diván como psicoanalista pues empezó a encontrar qué había de fondo en eso que contaban empezó a leer como dice él 14 horas diarias los 7 días de la semana durante 14 años todos los textos sagrados y lo que encontró fue algo que era común a todos bien no sólo en los grandes espirituales sino en todas las culturas iniciáticas cultura iniciática es aquella que ve la realidad como algo que puedes crear o que puedes manejar todas esas culturas y todos esos maestros espirituales creaban su realidad con la magia de hecho incluso él hace muchos juegos de palabras e intenta sacar etimologías que a veces cuesta aceptar pero lo que dice es ¿quién era el rey en la antigüedad? aquel que hacía real lo que decía ¿a quién vas a seguir sino aquel que lo que dice se cumple? ¿bien? y de ahí viene el abracadabra ¿no? que sería como la palabra mágica por excelencia abracadabra vendría del arameo y significa yo creo como hablo lo que digo se crea bien pues la clave de esa magia se encuentra en mi interior la realidad siempre se crea de dentro afuera el exterior es un reflejo de mi interior luego si yo quiero crear una realidad externa no puedo seguir manteniendo mis mismos patrones tienen que cambiar y toda esta sabiduría de culturas iniciáticas que la ha hecho un montón de viajes le han recibido los guardianes de la sabiduría de esas culturas la ha resumido en once pasos que lo llama los once pasos de la magia ¿bien? bueno yo lo he resumido todavía más lo he dejado en cinco ¿bien? y bueno os lo voy a presentar espero que que sea más fácil que lo que él propone ¿bien? primero tres conceptos uno lo que conseguirás siguiendo el camino del mago es mucho más de lo que deseaste en un primer momento lo importante del camino del mago lo importante de crear la realidad no es el objetivo que te pones es el camino que discurres porque en ese camino es donde se van a producir los cambios donde vas a liberar una carga que antes te impedía llegar a donde tú querías llegar lo más importante del camino del mago no es alcanzar el deseo sino de lo que te vas a vaciar y para poder conseguir esto lo primero tenemos que ponernos un deseo porque ese deseo aunque no lo vayamos a querer después según avancemos por el camino sí que me sirve para empezar a caminar si no me pongo un deseo si no me motivo si no me pongo una meta no salgo de donde estoy y si no avanzo nada cambia si tenéis algún comentario duda lo que sea pues vamos intercambiando ¿vale? bueno yo tengo un comentario si el hecho de que para poder realizar esto tenemos que tener el concepto claro de que es desde nuestro interior hacia afuera porque normalmente todas las cosas parecieron que es de afuera hacia adentro y dice es que esto no puedo hacer porque no será esto no será lo otro y la verdad que eso nos da una libertad porque si depende de mí me costará más o menos pero no tengo que depender de otra gente sino que solo de mí para tratar de alcanzar y tener si yo tengo las herramientas como ahora seguramente vamos a quedar todos formados tú dices ahora ya puedo intentarlo ya tienes el conocimiento suficiente para ser maga gracias ya lo ha resumido perfecto gracias gracias bien en la historia en estas culturas iniciáticas todo ese saber que se basa en aprender a crear tu realidad siempre se ha transmitido de una manera hermética cerrada unas palabras que son metáforas y que no puedes entender salvo que tengas la llave la clave que les da el contexto ¿cuál es la llave de la magia? la llave de la magia es la emoción ¿cómo me siento? ¿bien? si yo estoy en un estado de total convencimiento totalmente coherente todo lo que invoco todo lo que enuncio cualquier deseo que tenga se va a cumplir pero si hay en mi subconsciente algún patrón cuya intensidad emocional es superior a la que yo tengo para conseguir mi deseo la intensidad emocional más alta es la que va a ganar ¿bien? y ese es el problema nosotros estamos divididos internamente tenemos una parte que quiere cosas y luego 50.000 programas que me están diciendo ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? siempre gana el programa con mayor carga emocional y normalmente los programas con mayor carga emocional son los negativos luego si tenemos en cuenta esto vemos que la clave es esta esa carga emocional si yo puedo cambiar mi estado emocional tengo la llave de la magia puedo hacer lo que quiera ¿y cómo conseguimos cambiar nuestro estado emocional? esto es lo más curioso cuando tú quieres esconder algo y que nadie lo encuentre lo mejor es ponerlo a la vista porque dirías tiene que estar muy escondido porque esto no sé cómo hacerlo cualquier técnica de relajación cambia tu estado emocional luego la herramienta ya la conocemos sabemos cómo funciona el único problema es aplicarla sistemáticamente permitir que el otro en mí active su programa me muestre sus emociones para poder cambiarlas tengo que ser capaz de leer cuáles son los programas del subconsciente para no hablar dividido para no tener dos discursos París se pone ahí la etimología de diablo hablo de dos maneras diferentes es el que me divide en mi acción tanto creo como destruyo y todos los pasos de la magia se van a basar en eso descubrir cuál es mi división interna y hacerla coherente la propuesta que yo os hago que es bastante diferente de las clásicas es para hacerla coherente lo único que tienes que hacer es soltar la emoción negativa que viene con el programa del otro lo único no tienes que preocuparte de más bien bueno pues vamos a ver esos pasos primer paso tenemos claro lo que deseamos cuando decimos yo quiero en mi vida que ocurra lo tenemos claro o simplemente es una idea que está dando vueltas en nuestra cabeza el primer requisito de la magia es usar la palabra es invocar ¿por qué? porque cuando yo invoco cuando tengo que poner palabras a mi idea a mi deseo es cuando me doy cuenta de las cosas que faltan cuando me doy cuenta de si realmente eso era lo que yo deseaba o escribo y de repente digo uy 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 esto no espera que es otra cosa y entonces empiezo a descubrir esa división interna ¿vale? orar tiene la misma raíz que oración frase ¿bien? luego la oración siempre ha sido una invocación estás pidiendo algo estás invocando estás pidiendo un deseo y por lo tanto estás haciendo coherente lo que piensas con lo que sientes para poder avanzar esto no lo vamos a encontrar continuamente de las enseñanzas antiguas iniciáticas nos vamos a encontrar que las religiones se han apropiado de la enseñanza y la han vaciado de contenido la han dejado solo en el ritual mientras que ese ritual servía para algo que era para crear tu propia realidad la religión si le quita esa parte lo único que hace es dejo un ritual que une a la gente pero me tienen que tener en cuenta a mí porque yo soy el mediador entre el poder creador y lo que ellos quieren ¿bien? la pregunta clave que nos habremos hecho alguna vez cuando pides un deseo es ¿quién crea ese deseo? si fuésemos nosotros conscientemente cada deseo que pidiésemos tenía que ocurrir y unas veces pasa y otras no luego no es mi consciente el que crea la realidad es ese otro interno y tengo que estar en coherencia con él para que lo que yo quiera no lo destruya pues entonces vamos a hacer el primer ejercicio invocar vamos a escribir detalladamente cuál es el deseo que queremos con fecha de ecuaducidad para cuándo lo queremos porque si no esa es una de las trampas de la mente cuando le tengo que poner fecha me estreso más luego se me están activando esas emociones que me están diciendo que no que no puedo ¿bien? pues venga y la de la fecha de ecuaducidad cuanto más cerca la pongamos será mayor la presión ¿qué pasará entonces? que te harás más consciente de tus limitaciones y una vez las liberes lo mismo te das cuenta de que las cosas se pueden hacer mucho más rápido la presión no sería un hándicap sino algo para encontrar siempre que hay presión hay algo en mí que se está oponiendo a eso si todo es coherente y no hay ninguna presión yo sé que va a pasar ya está mañana pues mañana no pasa nada ¿vale? el esfuerzo es indicativo de que estás luchando con esa parte dividida en ti y es lo que valoramos en esta sociedad es decir el seguir dividido y que las cosas no fluyan el que los demás me tengan que dar ¿y si el deseo implica a terceras personas? si el deseo implica a terceras personas en magia lo que se suele decir es que los deseos que pidas solo te impliquen a ti porque si no te estás enganchando al otro ¿bien? y eso es una limitación ¿vale? pero si quieres ponerlo tú ponlo y a ver qué pasa ¿vale? prueba lo más detalladamente posible ¿bien? y tiene que ser detallado para salir de ese caos de la idea del deseo y plasmarlo ordenarlo en algo que realmente quiera pues la idea es le jalouse así y No os olvidéis de la fecha. Claro, antes de. Para esa fecha tiene que estar. Si habéis acabado, podéis releerlo y apuntar qué pensamientos, sensaciones, emociones os aparecen. Todas las que os aparezcan, no solo las que os gusten. Gracias por ver el video. Bien, y lo último, puntuamos de 0 a 100. 0 es no me lo creo nada, 100 es que va a pasar. ¿Cuánto me creo que se va a cumplir ese deseo? ¿Seguimos? Bien, el segundo paso es darme cuenta de si eso que he invocado es coherente conmigo o no. Porque cuando invoco, lo que estoy haciendo es ordenar, poner orden, dar orden al caos que yo tenía en mi mente, de lo que suponía que quería. Y curiosamente, las palabras, imágenes o sensaciones con las que ordenas eso, no es necesario utilizar la palabra para invocar. Puedes invocar con una imagen muy clara, con un plano, con un dibujo. Pero lo que tú hagas, lo que salga de ti y aparezca, esas palabras, ese dibujo, te va a hacer consciente del desalineamiento del deseo con las emociones internas. Todas esas palabras, imágenes, son acordes a tus creencias limitadoras. Y por tanto, analizar esas creencias limitadoras, esas palabras, esa imagen, te va a servir para despejar los obstáculos del camino. Ejemplo. Si yo pongo un deseo del estilo, quiero que me dejen de gritar, esta frase implica que primero me tienen que gritar. Luego se puede cumplir todos los días que me gritan y me dejan de gritar. Mi deseo se cumple, estrictamente. Quiero encontrar trabajo. No es lo mismo que quiero buscar trabajo. Incluso pueden llegar a otras frases que son un poquito más complicadas. Si yo quiero una pareja, estoy pidiendo una persona o estoy pidiendo dos. Si quiero un buen marido, ¿qué estoy pidiendo? Una persona que sea marido y que sea bueno. Es decir, a mí no me puede hacer caso. Porque es bueno. ¿Bien? Puede llegar hasta ese punto. El subconsciente. Tenemos que empezar a analizar un poquito. Cada uno lo tiene que ver y encajar en el mismo. Ver si eso le resuena o no le resuena. Entonces, el siguiente ejercicio es, de lo que yo he escrito, busco el significado literal de cada palabra para descubrir qué cargas de profundidad está colocando el subconsciente para que no ocurra eso. ¿Qué programa es el que está corriendo el subconsciente que no es el que yo quiero? Probamos. Probamos. A ver si descubrís algo por ahí. Escondido. Os cazáis. Si queréis, he hecho una mano. Si alguien quiere decir su deseo y buscamos a ver por dónde puede estar el desvío. Yo tengo aquí un deseo intenso. A ver. A lo mejor no tengo idea si está bien enfocado o no. O sea, mi deseo es recuperar la movilidad de mi cuerpo sin dolor. Esto quiere decir hacer los ejercicios que se orienten al objetivo. Cuidado mi cuerpo, mis alimentaciones, mis emociones. Entonces, cuando tú has dicho que indaguemos más, he puesto, he explotado mi cuerpo más allá de sus límites con el esfuerzo. No he respetado mi descanso horas de sueño. Pensaba que todo lo que mi mente deseaba lo podía conseguir. Entonces, todo eso hizo que al final yo estuviera un poco destrozada. Entonces, también al poner esto, yo sé, tengo la esperanza de que lo voy a conseguir porque estoy trabajando en ello y ya he logrado muchísimas cosas. He ayudado por otros profesionales, pero bueno. Eso y muchas cosas más que hago me ayudan a ir hacia allá. Y cuando has dicho el grado, yo creo que entre un 80 y un 90, de éxito puedo alcanzar ese deseo. Y me he puesto como fecha el 31 de diciembre del 2015. Y coherencia, hay. Es que titulante soy. Bien, bien, bien. Bien. El deseo está bastante bien redactado. Lo que viene detrás, lo vamos a ver en el siguiente paso. Que es, estás pidiendo un cómo tiene que pasar. Y vamos, claro, y vamos a ver qué implica ese cómo tiene que pasar. ¿Vale? Pero bueno, lo dejamos para el paso siguiente. Bien. Importante. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando analizas el deseo y te das cuenta de que lo que has escrito no era lo que querías? Dices, pues ya está, pues lo reescribo. Bien. Lo reescribes. Tu subconsciente ha cambiado. Porque tú lo reescribas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bien. Estás cargando con una emoción más positiva ese deseo, pero el subconsciente sigue funcionando desde el mismo patrón. Luego vas a tener una lucha que ya has descubierto. La clave aquí es siempre buscar qué me hace sentir ver que acabo de encontrar el patrón de mi subconsciente que me está torpedeando. Y esa es la parte que tengo que cambiar. ¿Vale? Siempre nos dirigimos a qué estamos sintiendo. Y liberamos, soltamos todo eso hasta llegar a la paz. ¿Vale? Este es el punto clave que diferencia este enfoque de los clásicos. Más cosas para descubrir qué nos tiene guardados por ahí el subconsciente. Imaginamos que se cumple nuestro deseo. Y entonces me puedo dar cuenta de cómo me hace sentir que se cumpla. Pero como tendemos a engañarnos, podemos intentar buscar qué consecuencias va a tener sobre mí y sobre los demás que yo consiga mi deseo. ¿Quién va a sufrir si yo consigo mi deseo? Si sufre alguien, voy a tener un freno. ¿Me siento bien cuando me doy cuenta de todo esto? ¿O incluso merezco ese deseo? En tu caso, estás culpándote de todo lo que has hecho para dañar a tu cuerpo. Es que lo has hecho. Claro. ¿Mereces que pase en diciembre de 2014 o tienes que sufrir un poco más hasta 2015? Es que como yo quiero alcanzar con una... La pregunta es, ¿mereces que pase ya o tienes que penar un poco para merecerlo? Bueno, es que ya he ido cambiando, pero no sé si mejorar hasta donde yo quiero, lo conseguiré en un mes más o en dos meses. Bueno. La cuestión es descubrirse qué hay en mí que está poniendo las condiciones, ¿por qué tengo esas condiciones? Y recordad que estamos muy educados en el tema de si sufres te vas a acordar y no lo vas a volver a repetir, porque si las cosas son fáciles, otra vez vas a caer en lo mismo. Bueno, entonces, para que no vuelvas a dañar a tu cuerpo, vas a sufrir un año entero, que es suficiente castigo, y luego ya te puedes perdonar. Cuidado, que te podemos tener ahí argumentos de ese estilo, ¿vale? Y este mismo ejercicio lo podemos hacer imaginando que ese deseo, después de todas las ganas que le hemos echado, no se cumple. ¿Cómo me voy a sentir? Puedo preguntarme también, ¿quién saca un beneficio de que yo no consiga mi deseo? ¿Quién se va a sentir bien? Porque si yo soy una persona sacrificada y alguien se siente bien, pues digo, bueno, pues ya está, he conseguido que otro esté bien. ¿Qué me ha traído? ¿Bien? Sí. Esto es un proceso que te va a sacar de la relajación. Y es lo que busca. ¿Vale? Tú lo que quieres siempre es provocar a tu subconsciente para que te ponga adelante tus emociones limitadoras y poder soltarlas. Entonces es, vas haciéndolo, relajación. Haces, relajación. Y es provocación, soltar. Provocación, soltar. ¿Vale? Dime. ¿Hay técnicas para reeducar el subconsciente? Sí. Sí hay. Yo, lo bloqueo que tengo en el subconsciente. Sí. Hay varias técnicas en donde el subconsciente le cambio. Sí. Le cambio en los bloqueos. Sí, cierto. Lo que pasa es que el enfoque que damos nosotros vamos a ver al final de toda la charla por qué quiero hacer énfasis en ese enfoque. ¿Bien? Hay muchas técnicas que te pueden ayudar a conseguir tu deseo. ¿Bien? Y muchas de ellas son herramientas útiles, pero son muletas que tú vas cargando. Un amuleto mágico, ¿bien? Es lo que te ayuda a creerte que va a ocurrir eso que tú quieres. Es una muleta. Realmente no lo necesitarías. Si el poder de cambio está en ti, en tu interior. ¿Vale? Pero vas utilizando cosas exteriores para facilitarte el proceso. ¿Bien? Lo que yo quiero es que recuperemos el poder completo. El que nos demos cuenta de que no necesitamos absolutamente nada. ¿Bien? Salvo nuestro cambio interno. Y eso incluye determinadas creencias. Lo vamos a ver al final. ¿Bien? Siguiente paso. Necesito controlar cómo tiene que cumplirse ese deseo. Los deseos importantes son aquellos que te llevan más allá de tus límites. Los que te hacen crecer. ¿Bien? Si yo pongo cómo tiene que ser el camino hasta llegar a ese objetivo. No me doy cuenta de que es absurdo. Porque si me saca de mis límites no puedo concebir cuáles son los pasos hasta llegar allí. Estoy fuera de lo que conozco. De lo que sé. ¿Bien? Y estoy proyectando algo desde mis limitaciones para que me lleven a un punto fuera de mis limitaciones. Eso es imposible. O sea, hay que dejarlo libre. No hay que perder mucho tiempo planificando. Planificar te puede ayudar para darte un poco de confianza y empezar a avanzar. Pero tienes que hacer replanificaciones continuas en el camino. Porque durante ese camino vas liberándote, vas ganando nuevas capacidades y tienes otras opciones diferentes. Y la que te imaginabas al principio no tiene nada que ver con la solución que finalmente coges. Que es mucho más sencilla. ¿Vale? El único como que le importa al mago es el como me siento. Soy coherente o no. Y eso está explicado en las enseñanzas iniciáticas. Solo que se ha tergiversado el término. Fe no es creer en que existe Dios. Fe es un estado interno en el que sientes que es imposible que no ocurra mi deseo. Tiene que pasar sí o sí. La fe mueve montañas. Pero tengo que estar en ese estado en el que siento que lo único posible es que la montaña se mueva. Y es muy difícil llegar ahí. Pero este estado es el que me permite crear mi realidad. En el momento, instantáneamente. ¿Bien? Pero esto es un síntoma. Cuando yo esté en este estado tendré esas capacidades. Pero mientras tengo que llegar a ese estado. ¿Cómo llego a este estado? Fe y creencia, ¿cuál es la diferencia? La intensidad de la sensación interna de que va a pasar. ¿Eso es fe? No, no. Eso es tal tema. Creencia. Creencia, tú tienes una parte que se lo cree y mucha parte que no se lo cree. Para que sea efectiva tiene que ser también el 100% de eso. Claro, y entonces es fe. ¿Vale? Porque tú crees algo porque tu cuerpo es coherente con eso que crees. Cuanto más coherente sea la idea con el sentimiento, más fácil va a ser plasmarlo en la realidad y por lo tanto vas a este concepto. ¿Bien? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio. Leemos nuestro deseo. Y vamos a hacernos el consciente si nuestra mente empieza ya a buscar el cómo voy a llegar. Si simplemente dejo el deseo ahí, pum, y me quedo observando. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Qué pensamientos surgen? Déjalo avanzar. Sí, sí. Lo dejamos ahí. Y nos quedamos observando ahí 10 segundos. ¿Y qué es lo siguiente que viene? ¿Viene el convencimiento absoluto de que va a ocurrir? ¿O intento ponerle ahí unas muletas para que se aguante y decir, no, pero vamos avanzando así y entonces será más fácil? ¿Bien? Mi necesidad de poner los cómos, lo que está identificando es la inseguridad que yo tengo en llegar a mi objetivo. No significa que no tengo que planificar. Lo que significa es que me tengo que dar cuenta desde dónde estoy planificando. ¿Y si tienes la certeza de que ese deseo se va a cumplir, pero no sabes ni cómo ni cuándo? ¿Qué te hace sentir no saber ni cómo ni cuándo? Pues entonces no es fe, pero no es fe completa. La fe completa es, me da igual el cómo, me da igual el cuándo. Va a pasar. Entonces es creencia. Siempre estamos en ese punto, ¿no? Entre intentar convencernos de que esa idea que tenemos es la que al final va a ocurrir. ¿Bien? Y esto encaja con lo que decías antes. Hay ejercicios ahora para subir la autoestima que se basan en caminar sobre brasas, partir tablas. ¿Bien? Y lo único que necesitan es motivación. Tú motivas, motivas, motivas y al final consigues ese cambio. Es decir, solo cambiando tu estado emocional, tu cuerpo es capaz de hacer cosas que no podrías hacer normalmente. Pero también aquí hay una trampa. En cuanto pierdes ese estado emocional, vuelve a pasar por encima de las brasas. Ahí está. Bien. Por eso la diferencia de la propuesta que yo os doy. Yo no quiero motivarme para pasar sobre las brasas. Yo quiero quitarme las dudas que me dicen que no puedo caminar sobre las brasas. Porque si se van las dudas, nunca más voy a tener que convencerme. Y vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se pueden quitar esas dudas. ¿Vale? La imagen dice, deseo estar siempre en los brazos de una mujer, una mujer muy rica. Nuestro subconsciente funciona así. Literal. Porque es mucho más fácil transformarme en un caniche que no que ocurra eso que es como imposible en mi vida. ¿Vale? Bien. Ya tenemos apuntada la certeza, ¿no? De nuestro deseo. Ahora lo que vamos a hacer es motivarnos. Y para motivarnos, lo único que tenemos que recordar son situaciones en que hemos superado esos problemas. En que hemos dicho, pues esto lo voy a hacer. Y hemos conseguido nuestro objetivo. Nos hemos demostrado que podemos ir mucho más allá de donde creemos. Recordar esas situaciones. Tenemos muchísimo más dentro de lo que creemos. Podemos sacarlo. Solo tenemos que confiar en nosotros. Ir pasito a pasito. ¿Va mejorando ese estado emocional? ¿Os vais motivando? ¿Cuánto pensáis ahora? ¿Cuánto creéis que podéis llegar a vuestro deseo? Dale un número. ¿Ha cambiado? Aunque sea un poquito. ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a recordar esos momentos en que nos creímos que podíamos alcanzar cualquier cosa y luego nos dimos la torta. Porque claro, una cosa es desear y ponerte a imaginar y otra cosa es la realidad cuando tienes que plasmar. Y lo mismo no sabes cómo hacerlo. O lo mismo hay otras personas que no quieren que lo hagas. Y nos ha pasado. Porque si no, no estaríamos aquí. ¿No? ¿Cuántos creéis ahora que podéis llegar a vuestro objetivo? Punto A. ¿Qué ha pasado entre este punto y este punto? Simplemente manipular vuestro estado emocional. Nada más. Bien. Ahora vamos a centrarnos en ese estado negativo. En ese estado en el que recordamos cómo nos dimos la galleta. Bien. Observamos nuestro cuerpo. Buscamos dónde está la tensión. Y lo que vamos a hacer es una respiración que nos permita soltar esa tensión. Buscamos en el cuerpo. Pensamos. Recordamos esa situación. El que creíamos que lo íbamos a conseguir. Y al final todo se puso en contra. No hubo manera. Y llenamos el abdomen todo lo que podamos. Seguimos con el pecho hasta que sea molesto. Cuando no podamos meter más aire, vaciamos del todo. Soltamos todo el aire. Encogemos pecho. Encogemos abdomen. Todo el aire fuera. Todo el aire. Porque lo que estamos buscando es ese puntito de asfixia en el que la mente dice. Oye, respira que va a pasar algo. Bien. Volvemos a ese recuerdo. De fracaso. Cuando se nos vinieron abajo todas nuestras ilusiones. Cuando nos enfrentamos con la cruda realidad. Y volvemos a observar nuestro cuerpo. Donde hay tensión. Y hacemos lo mismo. Llenamos el abdomen. Llenamos el pecho. Llenamos a tope hasta que no podamos meter más aire. Y vaciamos. Soltamos todo el aire. Todo el aire fuera. 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 Y luego dejamos que llegue esa bocanada. Observamos que pasa en el interior de nuestro cuerpo. Que va cambiando. Y una última vez nos centramos de nuevo en ese recuerdo de frustración. Puede que de impotencia. Buscamos en nuestro cuerpo donde está la tensión. Y volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos a tope. A tope. A tope. Y cuando sea molesto y no podamos más, vaciamos. Soltamos todo el aire. Todo el aire. Todo fuera. 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 Y ya dejamos que el cuerpo respire tranquilamente. ¿Vale? Esto lo hemos hecho deprisa. En el canal de YouTube de Libertad Emocional tenéis vídeos en los que se explica cómo trabajar estas emociones. ¿Vale? Las técnicas. Hay diversas técnicas que podéis usar. Pero lo que me interesa ahora es que os deis cuenta del cambio emocional que tenéis. ¿Estáis más relajados? ¿Sí? Puntuad cuántos creéis que vais a conseguir vuestro deseo. ¿Mejora? ¿Bien? Intentad de nuevo eliminar la motivación. Pensad de nuevo en negativo. Volved a ese recuerdo de frustración. Y puntuad. ¿Cuántos creéis que se va a cumplir el deseo? ¿Ha bajado la puntuación como antes? ¿Sí? ¿Ha llegado al mismo punto? ¿Un poquito menos? ¿Igual? ¿Bien? Si hemos liberado emociones, y entre respiraciones no se van a quitar todas las situaciones de frustración que hemos tenido en nuestra vida. ¿Vale? Pero liberar lo que va a hacer es que esto sea cada vez más débil. Porque esto está dentro de mí, se puede activar en cualquier momento. Si yo elimino emocionalmente todo esto, ¿bien? Nunca voy a perder la confianza. Porque no está en mí esa emoción. Y por lo tanto, no baja mi fe en que voy a conseguir el objetivo. ¿Bien? La clave está aquí. Liberar. No hacer trucos de motivación. Porque esto siempre lo voy a tener. Pero si lo suelto, ya no me va a estorbar nunca. ¿Veis la diferencia? ¿Que esto me puede llevar bastante tiempo? Sí. ¿Que puedo combinar las dos cosas y motivarme, además de liberar? Mejor. ¿Bien? Pero tener claro que esto es permanente. Esto no. Esto es una herramienta para apoyarte en el camino. ¿Bien? Bien. Hemos formulado nuestro deseo. Nos hemos dado cuenta de nuestras incoherencias. Hemos liberado para hacerlas más coherentes. Y ahora lo que nos queda es avanzar. Avanzar hacia el deseo. Y casualmente empezarán a aparecer oportunidades para alcanzarlo. Aquí la clave es esta. Primero, tengo que poder verlas. Oportunidades habrá. Siempre. Pero tengo que poder verlas. Y tengo que poder tomarlas. Y para eso, este ejercicio es el que me va a ayudar. Si identifico todo lo que me haga sentir las cosas que van ocurriendo, empezaré a identificar los problemas aquí. ¿Cuánto miedo voy a tener de ver una oportunidad que me lleve a eso que es, ¡puf! Un precipicio. Cuánto miedo de equivocarme al tomar la decisión. De ir atrás. ¿Vale? Y eso lo encuentro en el día a día. En las pequeñas cosas que me van sucediendo. En esos pensamientos que de repente dicen, ¡ay! Pues fíjate, esto es una oportunidad, puedo ir. Pero, si tengo ansiedad, la voy a coger. Voy a analizar bien si es mi mejor oportunidad o no. Nuestro cerebro cuando funciona en estado óptimo es en paz. Cuando está en calma completa. Es cuando es capaz de analizar la realidad objetivamente y tomar la decisión mejor. Luego, yo lo que tengo que hacer es vaciarme. Ir identificando qué ocurre en el día a día y vaciar todas las emociones que me paralicen. Incluso también aquellas que me motivan demasiado. ¿Bien? Porque si estoy eufórico, hay momentos en que tomas decisiones que no tienen sentido ninguno. El estado ideal es el de armonía. Tranquilidad, paz. ¿Bien? Lo que pasa es que también nos enganchamos a determinadas emociones. Lo mismo las negativas que las positivas. Y luego vamos a ir... ¿Bien? ¿Qué va a pasar cuando libere todo esto? ¿Qué aparecerá como ideas que no sabes de dónde vienen? Pero que te dan una información muy concreta. Que es lo que llamamos intuición. Y va a ser cada vez más clara esta intuición. Y menos dudas vamos a tener en que lo que nos está diciendo nuestra intuición es cierto. Tenemos dos hemisferios cerebrales. Uno funciona muy linealmente. Luego es capaz de hacer la secuencia causa-consecuencia, causa-consecuencia, causa-consecuencia. El otro procesa las cosas en paralelo y lo que hace es trabajar a partir de analogías. Luego me puede venir una idea y ser imposible trazar cuál ha sido el camino que ha tenido el cerebro para llegar a ese resultado. Pero ese resultado está obtenido a partir de las percepciones del cerebro. Que son muchas más de las que maneja el consciente. Luego tenemos una máquina muchísimo más potente de lo que creemos. Pero hay que confiar en ella. Y solo puedo confiar si no tengo miedo. Si no hay dudas. Dime. Un libro muy bueno. ¿Sí? Poder de la intuición. Ajá. Muy bueno lo recomiendo. Ajá. Y la verdad es que la intuición tiene mucho poder. Claro. Ahí está. Bien. Ya con esos cuatro pasos podemos conseguir nuestro objetivo. Nuestro deseo. Simplemente dándonos cuenta de esas cosas. ¿Bien? Pero hay que ser conscientes que nosotros estamos empezando. Somos aprendices de mago. Luego tenemos una serie de programas que suelen ser comunes a todos y son programas que nos bloquean o que hacen que sea mucho más difícil conseguir el objetivo. Primero a tener en cuenta. Si yo empleo la fuerza por física se produce una contrafuerza. Si yo fuerzo la realidad la realidad se va a oponer a mí. La armonía interior la coherencia esa que estábamos buscando es la que hace que la realidad sea la que cambie sin forzarla yo. Yo pongo una semilla y la realidad empieza a acoplarse alrededor de eso que yo quiero. No obligo a los demás o a las cosas a que cumplan mi deseo. ¿Bien? Esta idea tenerla muy en cuenta. Porque si no vamos a estar peleando y estamos gastando energía. No necesitamos esfuerzo para conseguir nuestro objetivo si buscamos la armonía interior crear de dentro afuera. ¿Bien? Y autosabotajes. Aquí José Luis Parise es muy radical y se mete a saco con varios dogmas de estos de la New Age. Primero todo lo que ocurre fuera lo he creado yo. Luego echar las culpas fuera no vale. No es que no es el momento económico estamos en crisis. No vale. Es que el grupo que tengo no funciona porque no me apoya. No vale. Soy yo el que está generando esas condiciones. A mí me da igual lo que esté pasando en el mundo. en mi realidad yo soy el que decide lo que tiene que pasar. Afuera puede haber crisis pero yo no tengo ningún problema con esa crisis. ¿Bien? Siguiente punto. Esperar. El no es mi momento. Si no aparece eso que tú quieres es que hay algo en ti que lo está bloqueando. No quiere que aparezca. Si no cambias tú el exterior tampoco va a cambiar. ¿Luego para qué sirve esperar? Para nada. Esto no lo entiendo. Un poco repetido. O sea realmente si estás esperando es porque lo estás bloqueando. ¿Y qué haces? Buscar en ti. Siempre buscar en ti. ¿Cómo te hace sentir el tener que esperar el que no veas que están surgiendo ya las cosas? París se pone un ejemplo de cuando estuvo con uno de estos guardianes del conocimiento y estaban en mitad de una selva tropical y estaba cayendo pues una de esas lluvias tropicales que es una cortina. Y el hombre le dijo bueno que hay que hacer una hoguera. Vete buscando madera para hacer la hoguera. Y claro París ¿qué dijo? Está lloviendo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No se puede estará toda la madera mojada no vamos a poder hacer fuego. Vamos a tener que esperar. ¿Qué hizo el hombre? Se fue. No tengo tiempo que perder con alguien que cree que fuera está el problema. y cuando París se fue detrás para intentar encontrarlo se lo encontró en un claro en el que había un claro en el suelo y un claro entre las nubes. Era el único sitio donde no estaba lloviendo en toda la zona. Y el hombre había hecho fuego. Eso lo podemos aceptar muy difícilmente. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura mental que dice eso no es posible. ¿Esa estructura es externa o es interna? Interna. ¿Bien? No me puedo conformar ni cambiar el deseo. ¿Por qué si no? No me obligo a sacar esas estructuras y poder cambiarlas. ¿Bien? No es por el deseo en sí. Es para encontrar mis límites y poder quitarlos. ¿Bien? Luego, no es para mí, es otra excusa. ¿Bien? Hacemos una pequeña práctica con esto. Buscamos un deseo de esos que se atascó, que no fue adelante y vamos respondiendo a las preguntas. ¿Cuándo se atascó el deseo? ¿Qué me decía yo en ese momento? ¿Qué hice en ese momento? ¿A qué o a quién culpé? ¿Estábamos poniendo fuera los problemas? ¿Estábamos poniendo fuera las acciones? Pues si yo sigo con el mismo patrón generaré la misma realidad. ¿Vale? ¿Perdona? ¿Hay que escribirlo? No, no, si se está grabando, tú luego lo coges. No, no. Ah, esto no, porque si no no vamos a tirar un... yo como empecé a hablar son las doce ya. A ver. Bueno, otra técnica que también propone París es buscar tu mayor defecto y para eso utilizas el exterior. El exterior es el espejo de tu interior. Luego, si hablas con cinco personas y les preguntas cuál es tu mayor defecto, lo común entre todos es lo que te vale. Y ya puedes empezar a trabajar eso interno. Más trampas. Esto es coger lo que hemos visto antes y ponerlo en algo más preciso que sería cuando tenemos que negociar con los demás. Antes lo hemos visto en genérico, puede aplicarse a personas o a cosas, ¿no? Pero esto es fundamentalmente para aplicar con personas. Primer punto. Si yo estoy en armonía, no tengo que negociar con nadie. Los demás vienen a darme lo que yo quiero. Bien. ¿Vemos la diferencia de la frase? No es que tenga que ir yo a decir oye que mira que quiero un trabajo y como tú tienes tal yo te puedo ayudar tal. No. Oye, no trabajabas tú en no sé qué, es que a mí me interesa por qué. Es muy diferente. Bien. El objetivo del mago es lo primero. Es yo he pedido un deseo y la gente viene a dármelo. Viene a ayudarme a que yo lo consiga. Pero, recuerdo, como todavía somos aprendices hay que tener en cuenta que cuando negociemos con alguien no hemos de caer en trampas y la trampa principal es creer que necesito al otro para conseguir mi objetivo. Si caigo en esa trampa ¿qué voy a hacer? Tratar de cambiar al otro, mentirle y el proceso va a ser el mismo porque no estoy cambiando nada en mí. Cuando alguien no quiere colaborar conmigo es que yo no le doy seguridad. Y si tengo que mentir es que por supuesto no tengo seguridad. París se también da una pista. Cuando tengamos que negociar con el otro si escuchamos lo que realmente dice el fondo de esas palabras ¿os acordáis del paso 2? Lo que quiere decir literalmente cada una de sus palabras no el significado que él cree de esas palabras ahí voy a encontrar qué quiere realmente. Si yo le doy lo que él quiere él va a tender a ayudarme luego en lo que yo quiero. Y lo resumen en una frase de estas así un poco liosas su a dónde a dónde quiere ir él es mi por dónde tengo que ir para conseguir mi objetivo. Pero recalco esto es porque no estamos en armonía si estuviésemos en armonía este paso no me hace ni falta ¿vale? ¿y con quién estoy negociando continuamente? Con el otro en mí el que me intenta convencer no es que tal podríamos hacer pero cómo vas a ir por ahí pero si esto es imposible ¿vale? Y con ese es con el que principalmente tengo que aplicar esto ¿vale? Todas estas técnicas son muletas que empleamos para cambios rápidos si yo necesito de hoy para mañana conseguir algo ¿bien? aplico esto si lo necesito para dentro de dos semanas lo que busco es mi armonía porque según libere mis limitaciones la negociación es que se va a hacer sola o sea podemos intentar decir bueno yo tengo un deseo para mañana ajá no no puedes esperar a tener armonía te haces lo rápido ¿bien? y podéis hacer esta práctica que es precisamente darte cuenta de esas trampas cuando negocias ¿hay alguna persona que tú crees que es imprescindible para tu deseo? si te encuentras negociando con ella ¿qué va a pasar? ¿vas a intentar que vea las cosas de otra manera para que así te ayude y tal? ¿vas a mentirle? ¿vas a frenarte porque hasta que no cambie él no puedes seguir tú? ¿tiene que ser él y solo él? bien pues con los pasos los cuatro pasos que hemos visto y teniendo en cuenta estas trampas vamos a llegar a nuestro deseo sí o sí el tiempo pues dependerá de nuestra labor de soltar todas las limitaciones y dedicarnos a esos momentos para poder cambiar cuando consigamos llegar al objetivo a ese deseo hay otra herramienta que podemos usar que es muy buena y es festejar festejar lo que dice a tu subconsciente es que lo que conseguiste es muy grande es muy bueno y vales mucho y esto puedo poner un ejemplo conmigo mismo yo cuando acabé la carrera la acabé mirando un acta que ponía aprobado ya está bien ¿cuál es mi sensación de haber hecho esa carrera? bueno pues sí la tengo tal ¿qué hacen los americanos al acabar las carreras? vamos te puede dar el diploma el rector de la universidad y dice joder si me da el diploma el rector de la universidad es que esto tiene que valer o incluso puedes pedir que te lo entregue alguien que sea significativo para ti si una de las cosas que está buscando el subconsciente continuamente es el apoyo de tu padre el reconocimiento de que vales pues si tu padre te da el diploma de esa carrera para tu subconsciente es que ya has sido reconocido y vales luego tus sensaciones internas cambian totalmente cuando enfrentes cualquier otro objetivo ¿bien? de nuevo es una muleta porque esto me ayuda a paliar mis inseguridades si yo no tuviese ninguna inseguridad no necesitaba esto para nada porque lo que hago es disfrutar del camino cada vez que pido un deseo y es lo que yo quiero en muchos libros te plantean que tu por ejemplo emites un deseo y que tienes que empezar a dar la gracia porque ya está cumplido eso no tiene nada que ver es otra herramienta ¿vale? cuando tu das las gracias porque ya está cumplido tu mente va a empezar a decir pues si es que no es verdad si todavía no lo tenemos pero es que me estoy engañando o que estoy haciendo es decir es otra manera de provocar si tu haces ese ejercicio y no te y no reprimes ninguna de las sensaciones que vengan todas esas emociones se descargan ¿bien? es decir lo que hemos hecho nosotros antes con la respiración es como soltar la emoción de una manera muy consciente en la meditación tu entras en un estado en el que intentas sentir y no reprimir ese es el estado que vacía toda emoción que venga lo que pasa es que es complicado porque como venga una emoción muy fuerte nuestro automatismo es no sentir y generamos tensión muscular bloqueamos nos soltamos y no hay cambio ¿vale? luego son diferentes herramientas que buscan lo mismo soltar esas emociones que me limitan ¿vale? pero pues cuando se explican no veo yo que se deje tan claro lo que están haciendo ¿vale? no es la gratitud lo que soluciona el problema es que tu liberes esos pensamientos que te dicen que no puedes ser esas emociones que te dicen que esos pensamientos son ciertos exacto porque volvemos a lo que decía Santos no te lo crees tú dices bueno estoy dando gracias a esto pero no me lo creo no me lo creo con lo cual no sucede nunca claro esto es un poco como el aprendizaje ¿no? el aprendizaje se produce por repetición no es verdad los niños pequeños aprenden a la primera tú tienes que repetir y repetir y repetir para que tus defensas se vayan tranquilizando y llegue un momento en que puedas aceptar esa información nueva pues esto con el cambio emocional es igual yo te provoco y te digo que vamos a conseguir un deseo que no es posible y te lo repito y te lo repito y te lo repito hasta que llega un momento que tu cerebro ya se rinde suelta la emoción y dice venga pues vamos a hacerlo ¿vale? puedes ir más rápido si lo haces conscientemente ¿vale? porque habéis visto que los cuatro pasos del principio es darte cuenta de que te limita en ti ¿bien? si te pones ahí en profundidad a trabajar esa parte el cambio es muy rápido ¿bien? bien pues este paso después de la fiesta lo que incluye es repasar todo el camino por si nos hemos dejado algo por ahí y nos demos cuenta de ¡ay va! anda que no la podíamos haber liado si llega a pasar es decir encontrar todavía las inseguridades que nos queden las dudas que nos queden soltarlas y ponerte a desear para empezar de nuevo ese camino mágico en el que las casualidades me van trayendo las oportunidades y todo se va poniendo a mi favor para llegar a donde yo quiero llegar al final los deseos no son más que la excusa para sentirme de una determinada manera bien ¿habéis seguido esos pasos con vuestros deseos? ¿llegasteis alguna vez a conseguir un deseo de esos importantes importantes? ¿os llenó? ¿emocionalmente fue lo que esperabais de ese deseo? porque si no llenó ese es el punto clave o sea habéis cogido un camino que no te lleva a lo que tú querías realmente lo que tú buscas es ese estado emocional de plenitud en el deseo y por tanto tener un deseo indica que tengo una carencia yo quiero algo porque me falta algo y enlazamos con el principio los deseos sirven para vaciar para soltar todas esas carencias celebramos cuando conseguimos ese objetivo fuimos humildes y no mostramos al mundo todas las capacidades nuevas que teníamos para no molestar a los demás y por lo tanto no acabamos de creernos todo lo que podíamos conseguir y según acabamos proyectamos el siguiente viaje o nos quedamos ahí diciendo bueno yo ya he llegado aquí como que no se mueva la silla va muy bien a ver realmente la interacción con los demás parte de eso de esa carencia del me falta algo lo importante aquí es darte cuenta de cuáles son tus carencias gordas para eliminar esa parte porque esa carencia gorda implica muchas limitaciones y los deseos pero la carencia no es el deseo sino el que me pide llegar a él no no la carencia en sí también es el deseo bien pero si a ver pero aquí la diferencia es cuando tú pides un deseo estos deseos no son el pues me gustaría ir al cine mañana no estos deseos son pues yo quiero ser astronauta algo que me lleva fuera de mis límites el deseo es lo que me sirve para crecer realmente no no sin comillas yo puedo ser astronauta pues a ver tengo 40 años no he hecho la formación y tal y pues bien si no nos son deseos que realmente nos van a cambiar si nos quedamos con quiero es que no va entonces si dice que me llevan fuera y que si deseo sea astronauta es como bueno podría desear pero casi seguro que no se cumple porque además pues entonces pues es un buen deseo si yo creo que es muy difícil que se cumpla es un buen deseo porque me va a llevar muy lejos es una tontería que yo de ese astronauta si por ejemplo la edad ya me lo impide pues lo importante es el camino al que hubo dicho claro si haré algo que pueda hacer porque si no sería una frustración si no es algo que no voy a llegar haga lo que haga tu argumentación lo que está demostrando bien es el miedo al fracaso no porque puedo desear por ejemplo hacer física que es bastante difícil pero es una cosa fácil o sea que es imposible pero si la astronauta si te ponen de límite un error ya no es posible o sea no es que no es un deseo según hablabas os acordáis de lo de la palabra puedo hacer física que es algo difícil pero es fa bueno es posible bien tu subconsciente está diciendo puedo hacer física que es fácil eso no es un deseo un deseo es alguien es algo que me lleva fuera de donde creo que soy capaz de llegar si no estás haciendo las actividades de todos los días el camino del mago es el que dice que la realidad externa o mis pensamientos o mis creencias no me limitan yo puedo conseguir lo que me dé la gana ese es el gran salto si no nos quedamos con las aplicaciones del camino del mago clásicas que son los sistemas de de empresa de conseguir objetivos si analizáis un poco lo que hemos visto hoy utilizan esto mismo los sistemas de empresa de conseguir objetivos ponte un objetivo que sea claro que sea lógico que lo puedas alcanzar que tenga una fecha de caducidad que coincida con tus valores si es igual pero entonces casi no hay casi deseos que no que son deseos inalcanzables todo lo que son inalcanzables o no o no los hermanos Wright querían volar con una máquina que pesa más que el aire si no es inalcanzable y no sabes si tienes son de que no es inalcanzable es un poco absurdo desearlo y si los deseas prácticamente puedes alcanzar todo a ver todo lo que es alcanzable lo puedes alcanzar si pero a ver tú estás en el argumento que precisamente el camino del mago no acepta pero es que no lo entiendo si lo puedes si lo deseas y lo puedes alcanzar es porque es alcanzable claro pero es que el camino del mago parte de un deseo que tú en este momento no crees internamente que puedas alcanzar yo no creo si no no es si no no es el camino del mago es el camino de cualquier persona de pues voy a ir a comprar el pan pues vale porque sé que puedo llegar vale que no es que no se pueda hacer en la realidad sino que yo realmente supuestamente pienso que no lo pueda hacer ahí está eso es lo que tengo que no espera un momento porque todo se puede hacer si yo deseo por ejemplo mi familia que pueda teniendo buena salud ¿dónde está la carencia? ¿dónde está la carencia? en el sufrimiento que crees que vas a tener si no la tienen me encaja o no vale que facilita que estén bien Belén no solo a la persona que está hablando cambia imposible por improbable a la hora de plantear algo es que estamos en la estadística y a partir de ahí empieza a trabajar eso ya es una cosa de azar lo que estás comentando engancha con la siguiente parte que vamos a ver ¿bien? os voy a poner ahora un ejemplo por si queréis practicar ¿vale? además enlazado un poco con lo que son los ciclos biológicos la luna siempre ha tenido un componente mágico de hecho las brujas ¿no? hechiceras en los ciclos de la luna había momentos para invocar y otros momentos para esperar ¿bien? bien la luna tiene un efecto real sobre los seres vivos y no hay más que ver las estadísticas en los hospitales de entradas de urgencias cuando hay luna llena ¿vale? luego podemos aprovechar precisamente eso para invocar nuestro deseo si nosotros deseamos en el momento de luna llena todo lo que viene después es el momento de que la luna va perdiendo su fuerza hasta llegar a la luna nueva toda esa fase normalmente te lleva a un estado de mirar hacia tu interior hacia las partes negativas si tú aquí pones el deseo durante toda esta fase te vas a encontrar con las limitaciones si aprovechas toda esta fase para vaciar cuando vengas en la fase de crecimiento lo que va a ocurrir es que tu capacidad creativa que se activa va a ser mucho más potente y te va a resultar mucho más fácil llegar a conseguir lo que querías aparte de darte un mes de plazo eso también está bien para no estresarte demasiado ¿bien? ¿alguna duda? vale pues hace poco fue luna nueva o sea que no recomiendo el momento este esperaros hasta el 4 o 5 ¿no? 4 o 5 de noviembre y en ese momento escribís todos los deseos que queráis que se cumplan en la luna entre noviembre y diciembre ¿bien? pero la clave de todo esto ya os digo estar alerta para ir vaciando todas las limitaciones que me aparezcan en el camino ¿vale? bueno pues ahí os lo dejo bien y ya está o sea hemos cogido todas las enseñanzas estas iniciáticas de toda la vida que eran súper chulas ahí con misticismo y y un velo ahí de misterio y tal les hemos quitado todo y nos hemos quedado con vale pues encuentra tus límites suelta emociones y ya consigues lo que te dé la gana ¿solo eso? bueno pues no solo eso os voy a contar una de las el enlace que hace Parise de este camino del mago con las enseñanzas iniciáticas y una serie de de conceptos como puede ser el cambio de era el 2012 y todo eso ¿bien? que realmente interesante es por lo menos para mi pero además es muy como que te da otra visión y te da unas posibilidades o te abre muchas posibilidades en de cambio de hasta donde puedo llegar bien ¿os acordáis que Parise había estudiado todas las escrituras espirituales o religiosas de las diferentes culturas y hace una síntesis de lo que dicen realmente esas escrituras te has encarnado en este mundo material para recordar tu divinidad no para acomodarte a un lugar donde tú eres espectador de una realidad que está generada afuera sino para generar tu realidad y eso se consigue amando y deseando lo mismo es decir uniendo mi deseo con mi emoción interna realmente la magia el camino del mago es un camino espiritual es un camino de cambio interno solo que la espiritualidad siempre se ha relacionado como algo externo algo fuera de nuevo poniendo el poder fuera de uno el camino del mago es ese cambio interno a través de la realidad material consiguiendo plasmar en la realidad material mis deseos yo cambio y llego a ese estado de divinidad ¿qué ha pasado? que las religiones como comentaba antes han vaciado ese sentido de las enseñanzas originales han quitado la parte de si haces estas cosas vas a conseguir crear tu realidad y no vas a depender de nadie porque tú eres un dios y la clave es esa el camino del mago es un camino individual no necesito a los demás ¿os acordáis de la negociación? no dependo de nadie para llegar a mi objetivo eso me para si no puedo aceptarlo he caído en una de las trampas todo ese conocimiento iniciático tenía unos avisos para la época que vivimos nosotros que son las profecías del cambio de era allí tenéis la roca Hopi de los indios Hopi en Estados Unidos que lo que indica es que en estos momentos se nos abren como dos caminos un camino en el que hay cuatro señores andando por arriba y que se dirige hacia una ruta así escarpada y otro camino en el que hay cosechas y un solo hombre la interpretación es si seguimos por el camino actual de esos cuatro jinetes del apocalipsis economía ciencia política y religión esos cuatro jinetes lo que nos están diciendo es que la realidad es externa y que tú te la tienes que comer sí o sí porque las cosas son así son leyes ajenas a ti y esos cuatro jinetes te llevan a un camino que es todo sufrimiento si en vez de aceptar que lo de fuera es lo que manda sobre mí descubro que yo soy el que está creando esa realidad lo que me meto es en un camino en el que todo florece bien luego el cambio de era lo proponen todas estas culturas como un cambio que hay que realizar pero es un cambio individual lo tiene que realizar cada persona ser capaz de crear su propia realidad y es bueno hacerlo porque si no los augurios que nos ponen pues no son demasiado así agradables ya no basta con ser héroes la época de los héroes ya pasó héroe es aquel que es más que hombre pero menos que Dios y los héroes tenían sus tragedias que era cuando el Dios decidía que da igual el esfuerzo que tú pongas no vas a conseguir lo que quieres todavía había un poder que se le escapaba en estos momentos el paso es de héroe a Dios no hay nada fuera de mí que controle mi realidad también nos avisan nadie en la historia ninguna civilización o persona ha conseguido este cambio y si nos hemos encarnado en esta época es porque nosotros tenemos las narices de decir pues lo vamos a conseguir que nadie ha conseguido este cambio el cambio de ser dioses en el mundo nadie lo ha conseguido ningún maestro espiritual ninguna civilización pues eso es lo que nos están diciendo tenemos que salir de esos paradigmas que mantienen una realidad externa a mí y para salir de esos paradigmas tengo que hacer un cambio tremendo interno tengo que salir de esos cuatro jinetes que me dicen que las cosas son así porque tienen que ser así y aceptar que no que yo soy el que lo creo pero aceptar en el sentido de fe estoy absolutamente convencido de que yo soy el que crea mi realidad y por lo tanto lo hago la cosa es que para conseguirlo nos dejaron mapas y manuales y los once pasos de la magia sería como la condensación de esos mapas y manuales y lo que hemos hecho hoy pues sería como quitarle la parte de misterio y explicarlo claramente tus emociones son las que al final controlan todo el cotarro incluido lo que crees y esa es una de las grandes trampas parís se llama los once pasos de la magia a su sistema a su método pero normalmente sólo explica diez y siempre queda perdido el once y el once es lo que él llama el maestro del mundo el once es precisamente el darte cuenta de que estás atrapado en los paradigmas externos no puedo es el jinete de la política no sé el jinete de la ciencia no tengo con qué la economía no sé si debo la religión estas son las estructuras más férreas que tenemos en nuestra mente y que ninguna civilización ni maestro espiritual logró soltar por eso no cambiaron de era por eso no se convirtieron en dioses y a lo que íbamos antes ya no basta con cambiar la estructura mental del subconsciente sus creencias hay que liberar esa estructura porque cuando libero la estructura puedo aceptar una realidad absolutamente diferente que ahora mismo rechazo porque existe la estructura perdona los condicionamientos sí sí pero son condicionamientos muy profundos porque fíjate que nos están diciendo incluso que puede haber otras cosas que vayan en contra de las leyes de la física o de la ciencia esto es posible así como hay distintos universos y que bueno será posible pero dices que sí sí pero esa explicación implica algo que nos ha contado la ciencia ¿bien? porque yo quiera puedo hacer que ocurran cosas que vayan en contra de lo que me ha contado la ciencia eso ya roza la física cuántica eso roza tu poder divino de lo que ocurre aquí es lo que yo quiera que ocurra pero es que hay ejemplos ¿cuántos minutos somos capaces de estar sin respirar? depende de cada uno depende de cada uno claro pero más o menos ¿cuál sería el límite? 7 minutos 7 minutos pues hace mucho ¿no? el récord mundial registrado son más de 17 minutos más de 17 minutos según la ciencia antes de hacer eso no podría ser porque el oxígeno se agotaría el cerebro se quedaría sin oxígeno y en 3 minutos moriría el cerebro ¿bien? ¿qué ocurre? que la mente de esa persona cambia toda la fisiología retira toda la sangre de las extremidades y solo bombea sangre al cerebro lo mismo que hacen los delfines lo mismo que hacen los mamíferos marinos reducen el claro, claro el bombeo reducen casi a parado si, si, si ¿bien? no es que vayamos en contra de las leyes vamos en contra de lo que creemos saber del universo porque claro en cuanto demostremos algo diferente eso entra de nuevo en nuestras creencias y otra vez se transforma en un paradigma que tengo que cumplir que a lo mejor el paradigma es que yo creo mi realidad ¿bien? es complicado ¿qué problema? claro que es complicado por eso nadie lo ha conseguido es que es quitarte la idea de que las cosas fuera son como tienen que ser todo es cuestionable entonces todo todo y es que esto se carga totalmente el sistema el método científico el método científico se basa en que las cosas se puedan reproducir si lo haces tú y lo hago yo nos da lo mismo pero si tú por querer algo vas a obtener un resultado y yo por querer otra cosa obtengo otro resultado ya no casa ¿y si eso incluso llega a afectar a las leyes básicas naturales? te elimino ¿hechas por un ley? te elimino ¿qué tal? ¿qué tal? no porque no es que las cosas sean un control de las leyes científicas sino que todavía no se saben lo suficiente es como cuando lo de lo de Newton y lo de este con la velocidad y con todo pues era no es que lo de Newton no sea real pero lo de Einstein es en otros contextos estar bien real lo que pasa es que no se encuentra sino que no se ha descubierto pero no se va a hacer nada en contra de las leyes físicas a ver eso cuando es un experimento con las mismas condiciones lo que tú propones nosotros no estaríamos en el cielo lo que tú propones la física cuántica es porque está la probabilidad era que decía que todo es cuestionable si todo es cuestionable porque la ciencia no está parada y la ciencia avanza pero no es que sea en contra de la ciencia pues si no vamos como algunos en contra de las leyes de la ciencia no lo estamos en contra sino que la ley de la ciencia la ley de la física todavía no se saben todas y por eso ahora mismo hay muchísimas cosas abiertas pero no está en contra en tu argumentación un porque dices tú si si un experimento científico con los mismos en el mismo contexto se va a dar lo mismo que lo de la respiración no tiene por qué si es que la ley es física estaba equivocada de que no se podía aguantar más pero no es que estoy contra de la ley si no pero es que a ver hay experimentos que se pueden hacer en diferentes laboratorios y dan resultados diferentes y eso está registrado no no y sin física cuántica tú haces un experimento en un laboratorio y los científicos de ese laboratorio tienen una intención y en ese laboratorio pasan unas cosas y en otros pasan otras y la ciencia elimina todo eso haciendo medias porque claro no es capaz de explicar cada uno de los fenómenos por separado pero hace una media porque supone que hay errores a ver déjame hablar un momento te comprendo déjame hablar un momento para proponerte tú partes de un axioma y un axioma significa verdad indemostrada la realidad externa es fija vale tú puedes argumentar a partir de ese axioma lo que te dé la gana bien si yo niego tu axioma que es la realidad externa no es fija es la que yo quiera que sea bien tú desde tu axioma vas a argumentarme todo porque cuando tú tengas una observación dices es que es una de las cosas que yo no conocía de la realidad pero no puedes eso no está en contra de la ciencia por ejemplo en la geometría pero es que la ciencia es un método la ciencia no es más que un método la geometría no es un método sabes que bueno si 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 pero eso son definiciones pero las tres geometrías son científicas y ninguna no está en contra de la a ver las geometrías no son ciencias son matemáticas es un lenguaje lógico la ciencia es un método es un método de experimentación y un método de comprobar cosas de comprobar cosas vale el método científico claro pero es que ese es el problema ciencia se está elevando a la categoría de religión y no lo es si si se está cuando se dice esto está científicamente demostrado aparte de ser una falacia porque la ciencia no demuestra la ciencia falsa tú puedes demostrar que algo no es así pero no puedes demostrar que sea así porque mientras haya dos explicaciones cuál es la buena si casan las dos con la misma con la misma evidencia experimental vale ese es el tema tú les y normalmente se le da a la ciencia al método científico que no es más que un método de obtención de conocimiento como puede ser la filosofía bien se le está dando una categoría de realidad que viene porque se decidió en un momento determinado que el materialismo es la realidad y no es cierto no tiene por qué ser cierto y no lo puedes demostrar esto ya es una argumentación que se puede llevar donde quieras vale si la espiritualidad o lo que quieras para ser espiritual tenemos que ir en contra de la ciencia pues ahí algo falla porque las cosas las dos cosas están unidas y las dos cosas yo la ciencia y la espiritualidad no sabemos como las religiones que dicen si, si a ver perdona te contesto te contesto la ciencia la ciencia y la espiritualidad a ver la ciencia y la espiritualidad no van a estar nunca no van a estar nunca peleadas porque la ciencia va a demostrar todo lo que diga la espiritualidad si la espiritualidad crea la realidad la ciencia lo único que va a hacer es detectar que eso que ha creado es cierto y entonces va a decir una cosa más que no sabía bien el problema es si yo acepto que creo la realidad mi manera de actuar en el mundo es una si acepto que la ciencia me va a decir que es real y que no y que puedo hacer y que no mi manera de actuar en el mundo es otra ¿vale? sí ahora mismo la ciencia se ha convertido en una religión y me dice lo que es cierto lo que no lo que puede pasar y lo que no puede pasar pero me acabas de decir que la matemática no es ciencia si partimos de ahí pues claro porque las matemáticas es que es un lenguaje y la matemática te la vas construyendo y no las matemáticas que está bueno algunas cosas están también fuera pero las matemáticas es una cosa que se van construyendo a ver las matemáticas las matemáticas son exactamente igual que una lengua es igual que una lengua ¿bien? solo que la construcción de sus frases es a través de una lógica luego no tiene nada que ver con la ciencia la ciencia es experimental tiene que haber un experimento son dos definiciones bueno yo manejo una definición que no es la misma vale lo que nos estás diciendo es que no nos quedemos solo con la mentalidad limitada a los conceptos científicos sino que cojamos poder ya a ver es lo que os comentaba antes este es el último paso y es el paso más difícil y nunca se ha dado porque eso significa que todo lo que estoy viviendo depende de lo que yo creo mentalmente que es la realidad ¿bien? todo lo que hemos visto lo que está haciendo es darnos el poder a nosotros yo puedo cambiar las cosas ¿bien? porque si no al final como haya algo externo que me impone algo a mí estoy en el sufrimiento otra vez yo puedo tener una vida maravillosa en la que creo realidades y tal y al final viene un meteorito y se me cae en toda la cabeza porque la realidad científica externa es superior a mi capacidad de creación ¿vale? y volvemos a estar en el sufrimiento y no escapamos de ahí lo que nos proponen estas culturas iniciáticas es que no que todo lo que pasa en el mundo proviene de nosotros absolutamente todo y llegamos a puntos que son indemostrables lo único que puedes hacer es vivir una vida con respecto a esa idea y ver si encaja con lo que tú estás proponiendo o vivir otra vida con la otra idea si la realidad externa es inamovible y es lo que manda el sistema capitalista depredador que tenemos es la única realidad posible y entonces dejemos de pelear aceptémoslo así punto la realidad externa es la que manda si la realidad interna es la que manda yo puedo empezar a cambiar por mí y entonces todo eso se irá expandiendo a lo demás y saldremos de ese sistema ¿bien? son dos caminos totalmente diferentes lo único es ser consecuente con lo que dices si no te gusta el mundo real no aceptes como que es el que crea tu realidad y opera con el otro pero si lo importante para ti es que la realidad externa es la que manda ser consecuente no pelees con ella sigue sus reglas ¿vale? resumiendo la diferencia entre una persona triunfadora en este mundo material y un mago es que el triunfador optimiza sus resultados dentro del paradigma de realidad externa que acepta ¿vale? y no va a salir de ahí esos son sus límites el mago elige qué paradigma quiere emplear para llegar a su objetivo si el paradigma científico me lleva a mi objetivo porque lo que quiero es poder comunicarme con los demás y con un teléfono móvil me vale ¿para qué necesito hacer otra magia? ¿bien? pero si quiero curarme de un cáncer y no me basta con el paradigma médico puedo utilizar el paradigma chamánico si me sana me da exactamente igual el objetivo es lo importante porque lo demás son construcciones mentales porque el chamán te puede explicar perfectamente qué pasa dentro del cuerpo para sanarse y el médico también ¿cuál funciona? pues ese es el que interesa porque todo lo demás son construcciones ¿bien? pero es que en la nueva era hay un salto más ya no te puedes quedar como mago y ese es el problema que han tenido las culturas iniciáticas por las que no han dado el salto el mago utiliza paradigmas ¿bien? en la nueva era eres tú el que tiene que crear tu paradigma y el que tiene que estar cambiando constantemente ese paradigma para estar creando lo que tú quieras una y otra vez es salir de todas las cajas y entonces serán más que un mago el mago sería la última iniciación ¿bien? bueno pues hasta aquí hemos llegado gracias a todos pues nada ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? parece que se habla de porque tú siempre lees los iniciados los que vienen iniciáticos no sé qué pues en sociedad secreta los iniciados tal todo ese porque claro yo siempre me he preguntado ¿te iniciaste para el iniciado? ¿para qué? se pone que entonces ¿qué es esto? ¿para llegar a este camino? claro el iniciado es aquel que logra las enseñanzas que le dictan cuál es el camino cómo tiene que avanzar ¿vale? enseñanzas hay a montones es decir el yoga es un camino iniciático también con el yoga también podrías conseguir eso porque es otra vía a través de mi cuerpo encuentro cuáles son mis limitaciones y las voy a ir soltando pero la máxima limitación que es el paso 11 es tu estructura mental de lo que es la realidad y los del yoga aceptan que la realidad es una ¿bien? incluso si me pones una vía espiritual como puede ser el budismo también crea una realidad para ti si la aceptas ¿bien? luego ¿vale? ahí eres mago pero no eres creador creador significa yo no tengo por qué aceptar ninguna realidad de nadie yo creo la mía en el momento que quiera ¿qué me interesa la tuya? la integro ¿qué no me interesa? deshago el paradigma las creencias que es lo que manda y eso lo hago eliminando la carga emocional de llevar la contraria a esa creencia y una vez lo vacío puedo aceptar cualquier cosa y ahí es cuando aparece tu verdadera capacidad de crear he leído ya en algunos libros que está cambiando el paradigma ahora del deísmo al holismo al holismo al holismo donde estamos entrando si eso ya es un concepto algo parecido a lo que estás tú bueno a ver es algo parecido siempre que no pongas fuera la capacidad de crear yo soy parte de un dios y estoy cumpliendo un cometido que me ha encargado si estoy cumpliendo un cometido no soy yo el que crea la realidad ¿bien? es decir desde el punto de vista médico el holismo lo que hace es que que no no es como si no ve las cosas como separadas sino que es un conjunto que interactúa es un paso más hacia esa idea no estar tan separado sino que todo tiene una conexión pero aquí ya lo que estamos proponiendo es irnos ya por la autopista yo puedo crear lo que me dé la gana ¿la visualización como la veas? ¿también es otra herramienta? la visualización es igual que una invocación decíamos que lo podíamos hacer con palabras con imágenes con sensaciones cuando te empiezan a explicar estos métodos de magia también te dan herramientas y una de las herramientas es imagínate la sensación emocional que vas a tener en el momento en el que llegues a la consecución de tu objetivo ¿bien? y lo que te dedicas es a fortalecer esa sensación emocional de haber conseguido el objetivo si logras mantener esa sensación el objetivo lo consigues mucho más rápido y la visualización es una parte de ese proceso son más herramientas para obligar al inconsciente o hablar con el subconsciente para que mueva los límites ¿algo más? ¿no? bueno pues nada chicos gracias gracias